El gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social llevó a cabo este jueves una macrojornada de servicios en donde estuvieron presentes muchas de las dependencias estatales para acercar sus servicios a la comunidad. En el evento realizado en la colonia Benito Juárez se entregaron también más de 230 mil pesos en apoyos como pago de agua, lentes, apoyos productivos, becas para madre trabajadora, entre otros, beneficiando alrededor de 180 familias. Así lo precisó Jorge Moreno Carreño, delegado de Desarrollo Social en esta ciudad. Dar todos los servicios de todas las dependencias del gobierno del estado en las comunidades. El día de hoy nos tocó en la colonia Benito Juárez, en el parque Margarita Maza de Juárez. Todo esto es con una inversión total de 233 mil 100 pesos, así como también se está viendo que está el Instituto de la Juventud con el programa de la beca de transporte, está Fomento Agropecuario entregando arbolitos. Indicó que a pesar del cierre de año los apoyos sociales continuarán, sin embargo el registro a los programas está por cerrarse. Una vez iniciado el 2018, arrancarán con los registros nuevamente. La Secretaría de Desarrollo Social no para, continúa trabajando, no hay vacaciones, sigue trabajando la dependencia, se cierran lo que son los programas, pero seguimos entregando los que se metieron anticipadamente. Jorge Moreno Carreño adelantó que durante el último mes de este año realizarán posadas para niños en diversas zonas de Tecate. Darles que vamos a estar haciendo diversas posadas para los niños en varias comunidades. Posteriormente ahí les vamos a estar avisando en qué comunidad vamos a estar haciendo la fiesta, para que los niños tengan un día divertido y agradable y se la pasen muy bien ahora en estas fechas. Para California Medios con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.